Sebastián Alvarado, él es ajedrecista, campeón sub-20 y además estudiante en Ingeniería Matemática acá en la Universidad de Santiago. ¿Por qué Ingeniería Matemática y por qué en la USAT? En un principio no tenía muy claro qué estudiar, entonces yo sabía que era algo relacionado a las matemáticas. Entonces cuando estaba investigando me di cuenta de que Ingeniería Matemática tenía una buena base. Entonces, si en algún momento no me gustaba la carrera, podía cambiarme, pero ya tenía una buena base matemática. Entonces, el cambio no iba a ser tan difícil. Hay un buen consejo a lo mejor para quienes están en la misma duda que tú. Ingeniería Matemática también es una buena base, si a lo mejor están un poquito indecisos, pueden moverse hacia otras carreras. Sí, aunque lo que no investigué bien fue el tema de la gratuidad, pero me quedó gustando la carrera. Sí, 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 aquí. Oye, y bueno, estás muy relacionado con la selección de ajedrez de la Universidad de Santiago, con deportes USAT en particular. Ahí estábamos viendo a tu profesor Marcelo Llones, que es justamente el profesor de la selección de ajedrez, que te motivó también aquí a conversar con nosotros. ¿Qué podrías decirle también a las y los postulantes de estos espacios que se generan en la Universidad de Santiago, en la vida universitaria y particularmente relacionados con el deporte? En el deporte en general sirve para desestresarse, para, bueno, eso, desapegarse como del estudio constante. Entonces es importante tener una, da igual el deporte, pero tener algo a lo que recurrir en caso de que ya esté colapsado uno de estudio. ¿Algún consejo para las y los postulantes que vemos que ya vienen ingresando también aquí al campus universitario? Echel la USAT. Muy bien Sebastián, muchas gracias. Ahí estaba entonces Sebastián Alvarado, ajedrecista, campeón sub-20 y además estudiante en ingeniería de matemática. Está claro el consejo, entren a la USAT. Daniela Rodrigo. Corta fase.